Hasta cuando te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendamos, quieres que las vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo y este totito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, mi chiquita es la única Te arrojamos fumando marihuana, no te tengo mi música Me enamoré de una puta, y que yo ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y me dejó más fachero solo Ser el capitán de Chabla, el ser el preferido de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami estoy pa' ti enamoré Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Taro como en la puerta del Lambo y este totito rico del Lambo Ando, millones contando, con el fira atando En el distrito bajaneando y en las rojas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose, todas las mujeres mojándose Estoy en la mitad, no lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Taro como en la puerta del Lambo y este totito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tu vida es la única Te arreglo de fumando de marihuana Y siéntese con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, yo no lloro Lo único que pienso es en dineral Pichazo, déjame solo En serio me gustan las pistolas Yo me encuentro trilo, mami, de oro Subí pa' la foto, ahorita arranja Y me encuentro trilo, mami, de oro El murciélago, mami Ando, millones contando Todas las bandas bajando En el distrito bajaneando y en las rojas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose, todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que Ando, no lo sé No sé Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que no la blendamos Quieres que la vean brillando Pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y este todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mi suquita es la única Te arrojamos fumando marihuana No te tengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el prefiero estar solo Muchas quieren de mí pero na 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 Pues mami estoy pa' ti enamorando Pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y este todito rico de Lambo Ando Millones contando Con el cuida gastando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los esquiles envidiándose Y los esquiles envidiándose Y las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé no lo sé Solo sé que ando pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Pero jamás la puerta del Lambo Y este todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la única, te revuelto con mando de marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta, y créeme, mujer, yo no lloro Lo único que pienso es en dineral, piche eso, déjame salo En serio me gustan las pistolas, yo me encontré los mami de oro Subí pa' de foto a la guitarra, jajaja Ahora te quieren dejar en amar Jajaja El murciélago, mami Ando Me vienes contando Todas las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raqueteando Y los quiles envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé que Ando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la única, te revuelto fumando marihuana Donde tengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Con el video Con el cuidad Y en las rocas lo andamos raqueteando Y los esquiles envidiándose, todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Tarogamos la puerta del Lambo y ese tocito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana, a mí tú viste la única Te revuelto con manda marihuana, y siéntese con mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer yo no lloro Lo único que pienso en dineral, picha eso déjame salo En serio me gusta la pistola, yo me encontré los mami de oro Subí pa' la foto ahorita arranja, pero te quieren dejar ir nomás El murcielo mami Ando, me lloro contando, con las bandas batando En el distrito bajaneando, y en las rocas lo andamos agrediando Y los esquiles envidiándose, todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Que las vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, yo estoy todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana, a mí tú piste la única Te revuelto fumando marihuana, y no detengo mi música Me enamoré de una puta, y que yo ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y mi mamá pachero solo Ser el capitán de Chola, ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando, pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, yo estoy todito rico de Lambo Ando, millones contando, con el cuidad atando En el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los esquiles envidiándose, todas las mujeres mojándose Que estoy en la mira, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, yo estoy todito rico de Lambo Y si es que yo me muero mañana, a mí tú piste la única Te revuelto fumando marihuana, y no detengo mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer yo no lloré Lo único que pienso es dineral, picha eso, déjame solo En serio me gustan las pistolas, yo me encuentro trilo, mami de oro Subí pa' la foto, ahorita arranja, ahora te quieren dejar de ir nomás Subí pa' la foto, ahorita arranja, picha eso, déjame solo Hermosielo, mami Ando, millones contando, con las bandas gastando En el distrito bajaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose, todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Que estás cuando, te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no las blendamos, te quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, yo estoy todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana, a mi suquita es la única Te arrojamos fumando marihuana Y donde tengo mi música Me enamoré de una puta, y que yo ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y mi mamá pachero solo Ser el capitán de Chabla, ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Estoy pa' ti enamoré Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, yo estoy todito rico del Lambo Ando, millones contando Con el cuiratando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los esquiles mirándose Todas las mujeres mojándose Estoy en la mira, solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Cansiones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, yo estoy todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, mami, tú viste la única Te arrojamos la puerta del Lambo, yo estoy todito rico del Lambo Ayer lloré por una puta, y créeme, mujer, yo no lloro Lo único que pienso es en dineral Picha eso, déjame solo En serio me gusta la pistola Yo me encuentro trilo, mami, te arrojamos Subí pa' la foto, ahorita arranja Ahora te quieren dejar ir nomás Jajaja Uh Hermosielo, mami Ando Ando Me lloro contando Con la banda bastando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los esquiles mirándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Solo sé que Ando Hasta cuando Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una ya y le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendamos Quieres que la ven brillando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Ya estoy todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mi soquita es la única Te arrojamos fumando marihuana Y donde estés con mi música Me enamoré de una puta Y que yo ya no me enamoré Mi único amor es la plata Y me voy a matar Yo solo Ser capitán de Chabla Música 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 Música